¡Let's go! ¡Roll! ¿Qué tal, amigas y amigos? Les habla Mauricio de Medina en un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte en este segmento que hemos titulado El Camino del Emprendedor. Y en esta ocasión tengo un invitado diferente. En todos los episodios pasados pues he tenido un emprendedor, emprendedora, empresario, empresaria, pero pocas veces he tenido la oportunidad de tener un emprendimiento como el que hoy les voy a presentar, que es de una persona que ha podido producir una película. La película se llama La Vida en el Silencio. Mario González Dueñas es uno de los coproductores, es el cinefotógrafo y me da mucho gusto recibirte, Mario. Gracias, Mauricio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias por platicarnos. La idea es que nos cuentes la historia de cómo has podido lograr producir esta cinta y que nos vayas dando una visión de lo que se necesita para emprender un proyecto como este. Y antes de platicar, me gustaría, de platicar de la película, me gustaría un poco que nos comentaras los inicios, cómo se fue dando ese camino y cuáles han sido los obstáculos que has tenido que superar para llegar a este punto en tu vida profesional. Sé que eres licenciado en Ciencias de la Comunicación por parte del TEC de Monterrey. Sé que estuviste en un conservatorio de arte estudiando en Canadá y que, bueno, a partir de ahí has tenido una vida profesional con varias posiciones. Pero antes de eso, en tu familia, ¿había un núcleo familiar que se dedicara al arte? ¿Tus papás estaban en el medio artístico? ¿De dónde nace esa idea de irse por las comunicaciones y soñar con hacer una película? Pues no, mi padre es ingeniero bioquímico, mi madre es lingüista, mi madre es maestra de inglés, realmente no. Tengo un tío, un tío muy querido, que es hermano de mi padre, que él es psicólogo, pero él fue la primera generación aceptada en el CUEC, lo que era el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, lo que era en la NAC, la Escuela Nacional de Arte Cinematográfica. Fue la primera generación aceptada después de que había estado estudiando Psicología en la UNAM, pero no se dedicó a eso, mi tío se dedicó a su chamba, ¿no? O sea, mi tío es un empresario. Y él y mi abuela, mi abuela paterna, tal vez en esas personas que hayan tenido más... Mi abuela era fanática de Remedios Varos y de Nora Carrington. Mi madre era una mujer, es una mujer muy letrada también, mi padre también, pero nunca hubo esa exacerbación, ¿no? De, a ver, dedícate a la pintura, dedícate a la música, dedícate a la poesía, ¿no? Dedícate al cine, jamás, ¿no? Una tía abuela materna, ella tenía cablevisión en los ochentas, que se hablaba en la Ciudad de México, cuando la gente... Muy poca gente tenía acceso al cable. Muy poca gente tenía acceso a la parabólica, ¿no? Entonces mi abuela lo que hacía era grababa las películas. Curioso, ¿no? Tenía una biblioteca increíble. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba a casa de mi tía, mi tía Alcira, y me ponía a ver películas. Pero chiquito, tendría la edad de mi hijo, que tiene nueve años, a esa edad más o menos me ponía a ver películas. Toda la tarde, porque estaba al lado de la escuela donde yo iba. Entonces, tal vez ese haya sido mi primer approach con el cine, ¿no? Y que mi madre cada fin de semana me llevaba al cine. Eso sí lo recuerdo preciso. O sea, era una devoción por ir al cine, ¿no? ¿En qué momento decides estudiar licenciado en comunicación? Un peregrinar largo, porque yo empecé en Mercadotecnia, y no me hallé, no me hallé por obvias razones. Estaba indeciso mecando comunicaciones. Y en la carrera de comunicaciones me acuerdo que un maestro, que es mi mentor prácticamente, que es el doctor Matrimiliano Massa Pérez, me comentó que no escribiera. Dijo, Mario, dedícate a otra cosa, no escribas, no tienes esa capacidad. Lo cual estoy eternamente agradecido. Mejor es un hombre muy pragmático. Ve que puedes desarrollarlo. Y en la clase de cine foto, en la clase de cine, en el TEC, aquí en Monterrey, el licenciado Torre me enseñó bien lo que era la cine fotografía. Me gustó mucho, 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 mucho. Ya había llegado a clase de foto, con un excelente maestro también, el profesor Álvarez. Y aprendí todos los procesos de revelado, todos los análogos, perdón. Y en la clase de producción cinematográfica, pude desarrollar esta faceta, ¿no? De cine fotógrafo. De ahí regreso a Ciudad de México, empiezo a trabajar como asistente de cámara y asistente de producción. Tenía que comer. Mi padre me hizo apoyar, con lo cual estoy eternamente agradecido. Y de ahí me voy a Canadá a dar el brinco a la escuela de cine, al conservatorio, estudió, me quedé en Canadá casi tres años. Regreso a México ya como cine fotógrafo y empiezo a trabajar en comerciales, videoclips, capéneos digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si entiendo bien, empieza a crecer una inquietud por, ahora sí, por las cuestiones audiovisuales. En una etapa ya estudiando en Monterrey, haces el switch a esta carrera que cursaste y vas a Ciudad de México a pedir trabajo, te lo dan, y en ese momento decides que te hace falta especializarte más y te vas a Canadá con recursos propios, ¿cómo se da ese salto? Me voy a Canadá por apoyo familiar. En Canadá empiezo a trabajar también. Un amigo mío que es productor estaba trabajando allá en una casa productora y me empiezan a dar chambas y empieza la bola, ¿no? O sea, trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba, o sea, hacer videoclips. Y creo que eso fue el mayor asset que pude tener, empezar a hacer videoclips. Mientras estudiaba, me dio la oportunidad de ir conociendo un mundo laboral, externo, como mexicano es muy diferente estar en Canadá. Obviamente el mercado sajón es más, es muy competitivo. Y el lenguaje, pues también la barrera, ¿no? Porque una cosa es el, trabajar con el idioma ya es diferente, ¿no? Estar estudiando, entonces, fue un área de oportunidad increíble, lo cual estoy inmensamente agradecido, ¿no? O sea, me dio un, me abrió el horizonte en 180 grados. ¿Por qué estando allá, que es Primer Mundo, decides regresar? Pues porque se me acaba el work permit, entonces regresé. Ok. Y regresas, ¿y ya con ese bagaje te fue más fácil empezar a trabajar? Empecé como cinefotógrafo, ya como cinefotógrafo, ya no como asistente, y me arranqué. Vi el switch también a producción porque viene un crew británico a hacer un servicio de producción en México y me estaba dando un chavo que hablara inglés a la perfección. Y el dueño de la casa productora me dijo, pues vas, ¿tú qué le sabes al inglés? Vas, entonces empecé a hacer la parte de producción. No la parte fuerte, que son los números, sino la parte de la relación pública. Me dijo, pues, ¿veas como la jojolí del mole, hablas hasta por los codos? Date, ¿no? Los británicos, es una persona que sepa hablar español e inglés, entonces vas. Y se me dio, se me dio, se me dio, no me da pena hablar con la gente, entonces conseguía los permisos, conseguía los, hablaba con las autoridades pertinentes y nos daba los permisos para que la afirmación tuviera, Entonces ya de ahí empecé a switcharme, ¿no? Como productor, como productor, como productor, como productor, como productor, En esa actividad, ¿qué tan fácil es ganar dinero de manera regular? Muchos de nosotros pues estamos acostumbrados a tal vez a trabajar en una empresa, recibes tus prestaciones, tú paga cada 15 días, hay cierta seguridad, cierta estabilidad, en esto que tú me estás platicando, ¿cómo es? No la hay, tú trabajas a destajo, te pagan por día de llamado, y entre más generes, pues, más pagas, la bronca es que a veces se tardan en pagarte entre 60, 90, 120 días, ¿no? Entonces, es una, puede caer en una espiral destructiva, ¿no? Porque trabajas mucho para generar ese ingreso, pero estás en deuda terna, ¿no? Entonces puede ser un, cada vez se ha tratado de regularizar más, se ha pedido, ¿no? El pago sea a los 15 días o al mes, a tope, pero ya un pago a 120 días ya desestabiliza a cualquier persona, es más una familia. ¿Cómo sentías tú que vivías y si llevabas algún tipo de control de tu dinero? No, no tenía control. No lo tenía, o sea, subidas y bajaba, ¿no? Entonces, muchos de mis colegas incluyéndome, pues, quebramos varias veces, ¿no? Por lo mismo. Y después de ese, de esa actividad donde haces, entiendo, muchos videoclips, tenías trabajo regular, hay una coyuntura donde decides hacer un switch para entrar en la docencia, ¿y qué pasó? Yo había hecho series de televisión ya en México, un productor me dijo, a ver, si te gusta la cinefoto real, pues enfócate ya a la narrativa, ¿no? Entonces, ya las series de televisión, obviamente, ya te estoy hablando cuando empezaron las series de televisión, ¿no? Entonces, en México, cuando fue el revival, cuando las primeras series pues empezaron con, no las primeras series, pero las series grandes empezaron con la obra marcada en los ochentas, Tony Tijuana, que, que, Pedro Armendariz Jr. era Tony Tijuana, ¿no? Este, hay muchos, muchos grandes cineastas que están ahorita en cumbrados, por ejemplo, y se van a trabajar ahí, nosotros, bueno, generaciones, que son las otras series, los miles, este, ahí, de ahí, por una situación familiar, o personal, más bien, tuve que venirme a Monterrey, el técnico de oro porque tenía que trabajar, era como docente, lo cual también estoy muy contento y eternamente agradecido y conocido porque es maravillosa. Y en el 2016 me sale la oportunidad de hacer dos películas, La Leyenda del Diamante y The Hole, una filmada en el Estado de México y otra en Texas, en Brownsville. Pido, comento, le comento a mi jefa, le pido permiso a la directora del departamento de los centros de la doctora de Sicilia, Torres, como fuera. Me Voy, una película se fue a Netflix, la otra película ganó infinidad de premios en Estados Unidos, se distribuye en un circuito independiente y fue como revival de nuevo a la producción grande, en el 18 Me Voy de Nuevo a Estados Unidos a hacer Ramona un medio metraje que también ganó varios premios y en el 19 me invitan a hacer una serie para Canela TV llamada Bocetos que es para el mercado gringo, latino-estadounidense, me invita el director y con el mismo director con el que tengo una sociedad de hace muchos años que se llama Rondigo Arnaz, es un excelente amigo, prácticamente mi hermano, lo quiero muchísimo como persona y lo miro mucho como director. Aplicamos al estímulo fiscal, nos dan el recurso y hacemos La Vida en el Silencio. Ok, antes de entrar a la película de La Vida en el Silencio, estas oportunidades que se dan, ¿cómo se buscan, cómo se crean para que nos puedas ayudar y la gente que escuche o vea este programa que sueña con hacer una película o de poder expresarse en este tipo de medios, ¿cómo se buscan o se crean esas oportunidades? Yo les diría que estuve en contabilidad. ¿Qué me haría en algo? Antes era tocando puertas, ¿no? Y entre más gente conozcas, mejor te va. Ahorita ya las redes sociales creo que ya han simplificado muchas fases, incluso de interacción, poder presentarte, entonces ahorita si tienes una cuenta llamativa de Instagram, puede ser tu entrada. si tienes un demo en línea creo que ya también puede ayudarte. Claro, si eres un dios encumbrado no necesitas absolutamente nada, ¿no? Está el International Movie Database, un internet Movie Database, el IMDB, eso también es un asset, pero antes era tocando puertas, ¿no? Llegaos a una casa productora y pues estaba con la que tal me llamo Mario y pues estudiando, ¿ah, pues ahora no está chido o no está chido, no me quites el tiempo, niño, ¿no? Así era antes, ahorita, pues ya tocando puertas, igual tocando puertas, ¿no? Entre más toques puertas, luego se te va a abrir. Ok, o sea, a mayor número de intentos, mayor número de posibilidades. Pues sí, ¿no? O sea, ¿cuántas veces quebró el, o sea, ¿cuántas veces le dijeron que no al señor de Starbucks, ¿no? Cientos. Al señor de Alibaba, ¿no? O sea, y el peso, ¿cuántas veces le dijeron que no, ¿no? Y del toro lo platica, ¿no? Del toro, Guillermo del Toro es un hombre que le dijeron que no infinidad de veces, ¿no? Y cuando hace cronos, fue su paraprima, no creía y de repente cronos se volvió una película de culto y de ahí se fue a filmar a España y luego se fue a Estados Unidos, o sea, más bien a Estados Unidos, luego a España, luego a Estados Unidos, o sea, es un hombre polifacético, ¿no? Es un hombre, es un hombre relacético, es un gran inspirador aparte. Entiendo. Esta vida, esta película, perdón, ya en particular, La vida en el silencio, entiendo, pues estuvo escrita desde mucho tiempo atrás, estamos hablando de hace más de 10 años, es correcto. para que pudiera dar vida, ¿sí? ¿Qué tan fácil es tener esa paciencia para tratar de alcanzar un sueño? Pues mira, te podría traer a Rodrigo Arnás y que te platique, ¿no? Porque es un hombre que tiene, creo que es donde la paciencia... Al top. No, bueno, a niveles normales, ¿no? Rodrigo, es un samurái en todos los centros de la palabra, ¿no? Este, pues mucha, porque pues él escribió, se fue desarrollando, la reescribió varias veces, él ya tenía pensado los actores, tenía pensado siempre a Juan Manuel Bernal y a Gabriela Lagarza para los propios principales, y le fue dando vueltas y vueltas, intentamos levantar la película infinidad de veces, infinidad de veces, por medio de la gente privada, estímulos fiscales, ¿no? Hasta que ya por fin aplicamos al estímulo fiscal, después de varios intentos lo logramos, Heineken fue una empresa aportante, o sea, no sería porque no como te sumen, pero es Heineken, y cuando nos dan el recurso, cuando, cuando Imscine nos aproba la carpeta y Heineken decide siempre si es nuestro aportante para nosotros una bendición, se firmó en Ciudad de México con la película, y pues fue un breakthrough, o sea, para nosotros como productores, para Rodrigo como director, para Prima, fue algo maravilloso, la serie creo que nos sirvió demasiado a los dos, la serie que hicimos juntos porque nos ponamos muy bien, y aparte que nos conocemos y ya que nos conocemos desde hace años y hemos trabajado juntos por mucho tiempo, pero el poder en bonar en esa hermandad, esa simbiosis que hay entre el director y el fotógrafo es maravilloso y aparte como socios, entonces sí fue algo increíble, o sea, yo creo que creo que la virtud es encontrarte a alguien que tenga la misma pasión que tu puro sueño, porque eso de que Lobos Solitarios son solamente los en las películas o los que seas Chuck Norris, y lo puedes hacer, pero en la vida real, Chuck Norris no es el Lobo Solitario, Chuck Norris es un gran arte, Marcelito es un excelente actor, pero no es un Lobo Solitario, en el cine pues menos, entonces el tener esa unión, creo que nos sirvió, mucha gente se fue agregando al proyecto Luis Chávez, un productor asociado que trabajó en poda con su tiempo, entonces él, como esa parte que nos abrió las puertas, una casa de renta, el Catering, de Paco Bernal, o sea, ese tipo de personas, Chivita Reyes, que es un amor de personas, es una mujer, que la industria creo que le debe siete vidas a esa mujer, o sea, la industria cinematográfica, la ciudad de México del país, creo que a Chivita Reyes le podría deber veinte vidas completas. Ahorita que nos hablas un poquito de los logros, del alcance de la película que ya tiene, si mal no recuerdo, un par de años que se estrenó en Amazon, yo quería preguntarte, ¿alguna vez pensaste que nunca ibas a poder lanzar una película que llegara al streaming o a las salas? ¿Alguna vez dijiste el universo conspira contra mí? Sí, creo que antes de venirme, en el dos mil, entre el dos mil catorce y quince, fue la época más baja persona que tuve, me sabía si tu son seis muy fuertes, yo dije ya, diecisiete, se acabó, y vaya. Para dimensionar un poco el alcance o el impacto de la película, me gustaría que nos compartieras, pues no sé si se pueda, el número de vistas, algunos premios que creo han ganado. Hace poco tuvimos doce millones de views, para una película de esa envergadura pues para nosotros es muchísimo porque una película tuvo gran publicity, doce millones de views nada más, es importante, hemos tenido, hemos citado el premio en el festival de Montreal, en el festival Latino de Chicago, en el de San Diego, en el de Los Ángeles, en el de Ola México, en el de Guayaquil, estamos estudiando en el Iberoamericano de Trieste, Rodrigo ha estado nominado por la misma, como mejor guionista, por dirección, la película ha ganado, en Guayaquil ganó mejor película, lo cual es un mérito, y ha estado en Boja, el soundtrack está increíble, pero eso sea el Tierra la Triste, el musical original de Tiago, entonces eso creo que ha sido un aspecto maravilloso, ¿no? Es que, pues sí, la vida nos acaba ahí, la vida es seguir, ya la película y así pasados, es un bonito legado porque estamos, hemos estado con otros proyectos, se contó con eso. Antes de que nos hables de tus próximos proyectos, nada más para dimensionar cuánto cuesta producir una película como esta. Esa película costó de aportación 13 más 3 que le tuvimos que meter a Rodrigo y yo, fueron 16, casi 17 millones. 17 millones de pesos, y en algún momento hay alguna corrida financiera que justifique o que dé margen a que pueda funcionar o no, porque, pues es una cantidad importante que entiendo hay riesgos, el riesgo de que no alcance a resarcir la inversión inicial. ¿Ahí qué se hace o cómo es el proceso? es como un salto de gel, o sea, digo, a ver, como es por parte de aportación, la empresa no, o sea, Heineken es algo que tenía que dar al SAT, se lo da al arte, a Dios gracias, también el SAT es muy benevolente en ese aspecto, es que el X porcentaje de tu costo sobre la renta lo puedes destinar a la producción cinematográfica, entonces ya no es obligatorio que la película genere un plus, ¿no? Ok. Lo ideal es que la película genere porque hay toda una cadena que depende de eso, ¿no? Están los exhibidores, están los distribuidores, exhibidores, ¿no? Este es el público final. Sí, sí lo ideal es que si genere, o sea, si una película va al cine, si, a ver, aparte que aparte no se lo hizo con la pandemia, lo ideal es que la película vaya a cartelera, esté en el tour de cartelera durante un mes, mes y medio, y de ahí se va y un streaming. Ahí sí es un buen negocio para todo el mundo, ¿no? Porque la cartelera te genera mucho dinero. Entiendo. Un proyecto como este, con ese presupuesto, ¿cuánto tiempo dura desde que empieza, digamos, la filmación hasta que se termina? Una y dos, ¿cuántas personas intervienen, ya sea de manera directa o indirecta para llevar este proyecto a la vida? Pues mira, fueron de pre, o sea, yo no estoy hablando, pero fueron seis semanas, de pro fueron seis semanas, la post, como nos atravesó la pandemia fue un galimatías, en teoría iban a ser doce semanas de post, fue un año y medio. Año y medio. Fue un año, año y medio, lo que ya sale a cartelera, ¿no? Ajá. Un año, realmente es un año. Lo que sale, o sea, lo que ya tiene es la propia cero, todo el proceso, desde la pre. ¿Cuánta gente involucrada? Entre 120, 160 personas en directo de vida. Muy bien, entonces ya es una organización grande, a la que hay que coordinar, administrar, y ese trabajo, ¿quién lo hace? La producción. ¿Quién es la producción? Los productores. En este caso, tú y Rodrigo, y... más gente de contabilidad, hay un despacho contable, hay un despacho ilegal, también, hay un seguro, tienes que asegurar a todo el mundo que está trabajando, hay un sindicato, los sindicatos del cine tienen que estar involucrados, entonces, si es, si es un proceso vasto. ¿Pero hay un coordinador, un administrador del proyecto? ¿Quién hace eso? el director, el director, el producer, el UPM, o sea, todo ese crew se encarga de administrar esa gente, toda la gente, o sea, lo ideal es que el director dirija, que es lo que hizo Rodrigo, el fotógrafo, el fotógrafo, que es lo que hice yo, y hay gente que te engloba la producción, o sea, digo, aquí, desgraciadamente, para bien o para mal no funcionó como tal, hubo ahí unos demoles con las personas, y Rodrigo y yo tuvimos que hacer que dobletear fuerte en esa parte, ¿no? Es lo bueno que también estaba Luis Chávez, que también, ahí me dio mucho el hombre, ¿no? Sacar un producto como este, podemos clasificarlo como una hazaña en un mercado mexicano donde es difícil acceder a los recursos, contar con todo esto, este, entiendo, pues es un trabajo de, no de un año, sino es un trabajo tuyo, que tal vez viene desde que empiezas a trabajar, estamos hablando de 20 años, ¿no? Voy a apreciar a mi mejor amiga que es Carinta Franco, y ella lo dice tal cual, ¿no? Mucha gente cree que nosotros somos unos como flores, ¿no? Pero somos más godines que los godines, o sea, precisamente, ¿por qué? Pues porque como nos vestimos más holgadamente, muchos tenemos tatuajes, muchos tenemos piercing, muchos, o sea, vivimos una vida más laxa en cuanto al estándar, creen que somos más laxos en la disciplina, pero nosotros no tenemos días festivos, no tenemos fines de semana, no tenemos, no tenemos, muchos no tenemos ya ni familia, ¿no? Precisamente porque estamos dedicados a esto, es como la vida de un marinero, solamente que mucha gente cree que es el glam absoluto, ¿no? Y el glam está en la alpombra roja, el glam está en la, en los premios, pero todo el proceso es desgastante, es brutal, es un proceso que te va matando poco a poco, si es un logro, si, si es un logro, la película en este país es luchar contra el viento, marea y la hidra, ¿no? O sea, es, o sea, necesitas que Poseidón te ayude para llegar, ¿no? hasta la costa, si no nos vas a llegar, entonces, si es, si ha sido un, si es un proceso largo, es un proceso conflictivo, es un proceso que espero que cambie, que espero que cada vez la ley se ajuste más a las necesidades de, de las personas que nos dedicamos a esto, que no lo vean como algo, como un hobby, sino que hay mucha gente que realmente depende de esto, o sea, yo te dije ahorita 120 familias, imagínate, son 120 familias que dependen de esa paz, de su cómete, entiendo, o sea, ahora imagínate una serie como Narcos, ¿no? o como Señorita Cero que tiene esas 300 personas emitidas, directa o indirectamente, pero es gente que come de eso, es gente que tienes, que tienes que dar de alta en el IMS, que tienes que dar de alta, o sea, que estás dado de alta, o sea, tienes que fungir bajo las leyes, bajo las leyes mexicanas de trabajo, o sea, no es como que, ah, bueno, explotan, y agarrarlos a latigas hasta que uno se muere y mete a otro, o sea, es un proceso largo, es un proceso extenso, y es un proceso que, que para bien o para mal, depende de una serie de situaciones y una serie de personas. Hacer cine podría decirse que es una profesión muy peculiar, digamos, ¿no? Pocos logran ver o realizar un producto como el que tú me hablas. Para los jóvenes que están interesados en hacer una película, que tienen ese sueño de lanzar una película, basado ya en tu experiencia, en todo lo que has tenido que realizar para llegar a este punto, ¿cuáles serían tus mejores consejos? Que la hagan, ahorita creo que tiene una ventaja, o sea, antes era, o ibas a Kodak o no podías, por la calidad que te daba la emulsión, que te da la emulsión, la emulsión sigue siendo de Kim, ¿no? La emulsión sigue siendo la reina, ¿no? de la calidad. Ahorita hay una ventaja, ahorita con un celular puedes hacer un cortometraje, con una cámara de CLR, con una cámara chiquita puedes hacer una película, entonces, ¿quieren hacerla? ¡Háganla! Que les va algún sorbete, si no tienen lana, háganla, si tienen que comer pizzas o mandarinas, pues coman mandarinas todo el rodaje y que no les importe, pero hagan una película, aunque es un cortometraje, no pasa absolutamente nada, háganlo, si queda feo, qué bueno, hagan otro mejor, o sea, creo que muchos chavos traen la idea de, ahorita creo que les da mucho miedo al ridículo, curiosamente, es una generación súper aventada para muchas cosas, porque tienen tanto miedo al ridículo, que les valga un cacahuasca, que lo hagan, que lo hagan de veras, es más, perdón, pero es que les valga madre, o sea, que lo hagan y punto, con una cámara de CLR con un celular pueden hacer maravillas para los chicos, pues entonces, desarrollen un guión asequible, realizable, juntos, según los amigos, en Google, o sea, yo ahorita acabo de, yo produco un cortometraje que está ahorita en festivales, lo hicimos tres personas, lo hicimos la directora, la actriz, y yo, y ya, o sea, y digo, soy un hombre de 47 años, o sea, no soy un chavito de 20, entonces, la chica me dijo, oye, traigo esta historia, la hacemos, le dije, vamos a hacerla, no hace nada, no traigo lana, pidamos favores, pidan favores, ¿qué pasa? Si tú eres un chavo que está empezando y llegas a una casa grande a pedir favor, como todos en esta industria padecimos lo que es, que nos pasen encima un tren, o un tiburón blanco, tú llegas con la ballena asesina, y arriba de la ballena asesina en el mar ya no hay nadie, llegas con esa orquilación, oye, es un paro, tengo esta idea, te van a decir que sí, todo el mundo te va a decir que sí, ¿por qué? Porque en esta industria sí creemos en la cadena de favores, curiosamente, porque a mí me lo hicieron, a mí me dieron la mano cuando yo era un perro, porque yo no le voy a dar la mano a un chavo que está empezando, o sea, es una cadena de favores, y créanlo, funciona, pero pídanlo, pídanlo, háganlo y pídanlo, y si lo piden, se les dará, a lo mejor, a los güeyes van a decir que no, pero uno te va a decir, ay, te ayudo, yo te hago la cosa, yo te presto mis máquinas, putz, qué madre, estás papeado, vaya con un catering, y le digo, oye, la neta, tengo un corto, tengo un proyecto, tengo un medio entraje, no tengo nana, ¿qué onda? écheme la mano, te puedo pagar una parte, o sea, a lo mejor no te van a dar atún, o a lo mejor te van a dar atún enlatado, no te van a dar una loja de atún, júralo que no, pero no importa, que te den burritos, pues come burritos, o tú, compra una ensalada y háztela, o sea, es, compra verduras y lechuga, y pégale, ¿no? o sea, la oportunidad ahí está, y creo que ahorita se democratizó tanto que hay muchas herramientas, entonces, háganla. Entonces, hay que ir y tener esa idea, ese sueño, trazarse un plan, sí, una estrategia, tener paciencia, un buen producto, tal vez que pueda pensarse en que puede funcionar, tener ese descaro, esas ganas de quererlo hacer, pero háblame un poquito de los riesgos. Los riesgos es como en todo, o sea, quieres, pues como antes, que la gente navegaba para descubrir, para llegar a otra población, pues cuál era el riesgo, pues que a lo mejor no llegas, es el mismo riesgo, riesgos va a haber en todo, no quieres un riesgo, no salgas de tu casa, hasta trabajando de godín, como vulgarmente se dice, tienes un riesgo que te echen, te echan y te echaron y ya, va, o sea, es que usted otro jale, 100 share de aquí, o sea, es, no quieres un riesgo, quédate en las faldas de tu madre, muy bien, hazlo, o sea, cuál es el riesgo que no la vayas a hacer, pero la única forma de que, y no la vas a hacer, o sea, es que es así, quieres pegarle, vas a reventar 10 veces y a la onceava le vas a pegar, eso es un hecho, nadie le pegó a la primera, nadie, nadie, si no me creen, buscan entrevistas de Cuadrón, buscan entrevistas de Ñarrito, buscan entrevistas de Scorsese, o sea, Scorsese no le pegó a la primera, Scorsese para hacer Who's Knocking at Your Door, se tardó, para hacer Mini Streets se tardó, para hacer Taxi Driver, bueno, fue, su obra se tardó, o sea, no, no, no fue, ah, sí, se me ocurrió esto, me voy a juntar con el guionista a hacerla, no, claro que no, con Paraguay, pues no, o sea, no, no, fue una confusión, entre guion, director, y que estaba Michael Chapman también como fotógrafo y fue una pieza de mediados de los 70 brutales, ¿no? Pero no es porque sí, o sea, no es, ah, qué chistoso, Lucas, sí, George Lucas hizo Star Wars y antes que hizo George Lucas, ¿no? O sea, ¿saben lo que hizo ese hombre? ¿Saben lo que hizo Spielberg? O sea, ¿cuánto tiempo se tardó Spielberg como perro en los estudios? Viendo y aprendiendo y aprendiendo, aprendiendo, esto es un craft, esto es como, es como ser carpintero, entre más detalles a la manera más chida te va a quedar recibe, ¿cuál es el riesgo? La vida es un riesgo. Entiendo, entonces las cosas buenas toman tiempo. Ya es correcto. Ya para casi cerrar, ¿qué sigue para Mario González Dueñas? ¿Qué proyecto sigue? ¿Cómo te ves? No los quiero contar todavía, porque no quiero que se me seben, traemos varios a puerta, estamos esperando una serie de respuestas, ya nos han mandado mensajitos, de hecho, creo que sea de eso, que se enojen, me estén cobrando, y pues es eso, o sea, vienen varios, varias cosillas para el año que viene, y parece que ya todo está cuadrando bien. Me da mucho gusto. Ya para finalizar es, ¿qué tan importante es tener una base teórica que se aprende en las aulas y seguir capacitándose o aprendiendo? Sé que tú eres mucho de hands-on, ¿sí? De aprender haciendo, pero en tu rol de profesor, ¿tú cómo ves o qué tan importante es pues el aula, el profesor, ir a la escuela? Es básico, ¿no? O sea, yo creo que si no vas a la escuela, pierdes, pierdes muchas cosas, ¿no? Una, más allá de lo que vayas a aprender en el aula, te creas de un networking. Tus compañeros son tú, un network, son tus años, es tu red. Esa es la base, ¿no? Donde el aula te da, o la escuela, la universidad, te va a dar un recurso que no te va a costar porque ya lo estás pagando. Son las cámaras, son las luces, son las facilidades, son los estudios. Eso ya es un paro. Tienes un maestro o varios, tienes recursos, tienes una, una jaula increíble que es esa universidad, que es esa, 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 ese ecosistema donde creas un networking. Creo que es muy básico. Y si, aparte de eso, te dedicas a hacer autoestudiaje o autoestudio, estás hecho. O hecha, ¿no? Porque tienes las facilidades que antes no teníamos, ¿no? Si no es que era la biblioteca o la biblioteca o un videoclub a sacar una película, ahorita la puedes descargar. Te metes a cualquier streaming y ves lo que quieras. Entonces, creo que también entre más cine vean los chicos, mejor les va a ir, ¿no? Saquen movie, sacan una cuenta de movie, de filming. Y vean cine japonés, coreano, vietnamita, árabe, palestino, o sea, vean películas que no van a ver normalmente, van a ver otra visión y eso es maravilloso. Vean mucho cine mexicano porque tiene continuos en México. Qué bueno. Es la última película de carrera, es increíble. Mario, pues gracias por tu participación, nos dejas muchas reflexiones, te deseamos mucha suerte en tus próximos proyectos. Gracias, Mau, muchísimas gracias por invitarme. Gracias, hasta luego. Soy Mauricio de Medina, tuve como invitado a Mario González Dueñas, productor y cinefotógrafo de la película La Vida en el Silencio. Si te ha gustado esta entrevista, te pido que la compartas, que comentes y en mis redes sociales me puedes encontrar como de Medina, donde esperaría y me ayudes a saber qué invitados o qué historias quisieras escuchar en este segmento El Camino del Emprendedor. ¡Hasta pronto! Gracias por ver este video. Recuerda que tengo uno nuevo cada semana. Tu participación es muy importante, así que comenta, dale me gusta y comparte. Y si no te has suscrito, es un buen momento para hacerlo. Si quieres profundizar sobre finanzas personales e inversiones, visita mi sitio mauriciodemedina.com Nos vemos en el siguiente video. Aprende, ahorra e invierte.